Bienvenidos a esta segunda parte del video tutorial de Microsoft PowerPoint. Como recordarán en el video anterior, aprendimos a utilizar las fichas Inicio e Inserter. En esta oportunidad nos corresponde aprender a utilizar la ficha de diseño. Para efectos de aprendizaje, he preparado una presentación simple de seis diapositivas. Estas se realizaron en una diapositiva en blanco. Tienen algunos elementos como cuadro de texto, imágenes, un SmartArt, un video y una gráfica. Para comenzar, debemos irnos a la ficha Diseño. Acá ustedes podrán ver que la ficha contiene un grupo de comandos y dos áreas. La primera área es la de temas, la segunda de variantes y el grupo de comandos es personalizar. Entonces, trabajemos sobre los temas. Cada tema de PowerPoint incluye un conjunto de diseños de diapositivas, colocaciones predefinidas para el contenido de la diapositiva. Estas van acorde a los cuadros de marcador de posición que están tanto en la ficha de inicio como en Insertar cuando ustedes desean agregar nuevas diapositivas. Veamos primero lo del diseño. En este caso, cada vez que ustedes se posesionan o posesionan su puntero sobre uno de los temas, automáticamente les da una imagen de cómo se verá su presentación. Es decir, tiene una muestra sin que se aplique a la diapositiva, como lo observan en este caso. Si se desplazan hacia abajo, con la flecha de desplazamiento, pueden ver más diseños. Ahora bien, si despliegan el área, pueden visualizar todos los diseños que Microsoft PowerPoint tiene a la disposición para que ustedes puedan aplicarlos a su presentación. Démosle uno rápidamente. Elijamos cualquiera. En este caso, se aplica y cambian todas las diapositivas. Sin embargo, si vemos la segunda, como la tercera, incluyendo la que tiene el SmartArt, se dan cuenta de que no todos los diseños se aplican. Entonces, es muy importante de que ustedes aprendan las reglas básicas de las presentaciones de PowerPoint. Una de ellas indica de que el fondo oscuro sirve cuando se tiene letra clara y viceversa. Cuando se tiene letra oscura, el fondo debe ser claro. De la misma manera, existe una segunda regla que dice que lo ideal es tener seis letras por seis filas. Eso quiere decir de que, en resumidas cuentas, no tienen que saturar del texto la diapositiva. Y la razón es porque cuando se tiene un público muy grande o el área es muy abierta, lo que sucede es de que pierde la legibilidad la letra. Por tal motivo, debemos elegir bien nuestro diseño. Y esto va a depender de otra de las reglas de PowerPoint, que es el diseño, el color y el texto deben ir acorde al público objetivo de nuestra presentación. Como les he explicado anteriormente, los cuadros marcador de posición de cada diseño de diapositiva cambian dependiendo el tema que nosotros aplicamos. Por ejemplo, si vamos a la ficha inicio, diseño, pueden observar cómo se aplicaría nuestro tema en cada uno de los diseños basados en este cuadro de posición. si nosotros cambiamos nuestro tema de la misma manera cambiarán. Y es porque los temas se acoplan a cada diseño de diapositiva que tengamos y no en todos se establece de la misma manera. como podríamos ver en este caso. El diseño cambia completamente y nos permite visualizar mejor cada elemento de la presentación. de la misma manera si ninguno de los diseños que están acá nos convence o nos parece tenemos la opción de buscar una plantilla en internet. Para ello podemos utilizar buscar temas pero en este momento no tenemos ninguno. Entonces lo que debemos hacer es ir a un navegador buscar vamos a utilizar Google como buscador y colocar plantillas de PowerPoint. Buscamos en cualquiera de los sitios que se nos despliegan y podemos tener varias opciones. Estas las podemos descargar. Algunos son pagados y otros son completamente gratis. Me ligamos este. Tenemos la opción de irnos a una vista previa y si el diseño nos convence lo podemos descargar. Entonces volvemos a nuestra presentación y nos podemos ir a buscar temas como lo acabamos de descargar y simplemente le damos aplicar. Como ustedes pueden ver no todos los diseños se aplican uniformemente y esto dependiendo del tipo de diapositiva que tengamos definido. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el diseño una por una. Nos vamos a la ficha de inicio damos clic en el comando diseño y elegimos el de título. automáticamente todos nuestros cuadros imágenes se nos van a mover. Lo que tenemos que hacer es aplicar los conocimientos previos y ajustar cada uno y hagamos un ejemplo de esto. Reducimos el tamaño de nuestro texto y nuestra imagen. De la misma manera podemos cambiar el diseño de la segunda diapositiva con el mismo procedimiento ficha de inicio o mando diseño y buscamos el que más se acople a lo que nosotros necesitamos. Elijamos este y utilizamos el mismo procedimiento de conocimientos previos. Podemos reducir un poco el texto ajustamos los cuadros de posicionamiento y cambiamos el formato de la imagen. Podemos también cambiar el color del texto. y utilizamos una de las opciones disponibles. Con la tercera diapositiva hacemos lo mismo. Simplemente que acá utilizamos un fondo oscuro y aquí se nos van a perder los cuadros que tenemos. Y recuerden una de las reglas fondo claro texto oscuro o viceversa texto claro fondo oscuro. y aplicamos un fondo claro a la forma. Definitivamente tenemos que ajustar todos nuestros cuadros de texto o todas nuestras formas porque automáticamente al aplicar una plantilla por definición la plantilla trae cuadros ya preestablecidos que no son los mismos que nosotros hemos aplicado con un tema anterior. Entonces es necesario que los vayamos ajustando y modificando. ¡Gracias! cuando ya estamos convencidos con el trabajo que hemos realizado tenemos dos opciones en la ficha de diseño podemos guardar como un tema actual y dejarlo dentro de nuestra gama de opciones que tenemos de temas o simplemente grabamos nuestra presentación y en una próxima oportunidad que deseamos utilizar PowerPoint no nos va a aparecer ese tema la otra área que tiene PowerPoint es la de variantes como su nombre lo indica nos permite ver una variación o gama de opciones para cambiarle el color y la tonalidad a cada uno de nuestros temas debido a que esta es una plantilla que se descargó de PowerPoint no nos despliega opciones sin embargo estas si vienen para los diseños preestablecidos del programa trabajemos en este caso con la plantilla que hemos descargado si damos a la flecha del menú desplegable nos permite ver cuatro áreas colores fuentes efectos y estilos de fondo si vamos a la opción de colores tenemos una variedad cada vez que nosotros nos posicionamos en cualquiera de estas como ustedes pueden ver en el fondo de la diapositiva lo aplica para una vista previa y podemos ver de que cambian los colores tenemos personalizados y tenemos la área de office estos de office están preestablecidos en el programa y estos personalizados nos permite cambiarlos o modificarlos dependiendo nuestro gusto utilizamos uno de office automáticamente como ustedes pueden ver en la sección de vista en miniatura cambia los colores volvemos a ir al menú desplegable vemos fuente nos permite cambiar el tipo de letra que estamos utilizando por una que sea más acorde a nuestro gusto o los objetivos de la presentación y esto es cuando nosotros deseamos cambiarlo a todas las diapositivas o a toda la presentación sin necesidad de hacerlo una por una podemos elegir el tema o la letra que más nos nos guste en el caso de los efectos también se aplica únicamente que aquí modifica todos los gráficos las imágenes y el smart art que tengamos y por último el estilo de fondo el estilo de fondo nos permite tener una variedad de tonalidades dos áreas oscuras y dos áreas claras como lo pueden ver acá si aplicamos una todas las partes oscuras cambian nosotros podemos seleccionar la que deseamos modificar y automáticamente todo se nos va a cambiar ahora bien si nosotros tenemos una de las plantillas del tema de powerpoint que vienen predefinidos elegamos este las variantes si se nos van a desplegar y aquí tenemos de dos de dos tipos las claras y de colores oscuros y de la misma manera podemos personalizarlo o utilizar de las gamas que ya tenemos si le damos personalizar colores nos despliega una ventana emergente que nos permite tener una diapositiva de fondo oscuro o una diapositiva de fondo claro y de la misma manera ir cambiando cada uno de los elementos como esta diapositiva tiene se caracteriza por tener una combinación de colores entonces esos colores los podemos ir modificando hagamos una prueba con dos de ellos los más claros y cambió el modelo por una tonalidad que no es de esa misma gama si la aplican automáticamente esta va a cambiar como lo pueden ver acá el grupo de comandos de la ficha tiene únicamente dos opciones la primera es tamaño de la diapositiva acá depende del tipo de monitor que nosotros tenemos puede ser el estándar que es de 4x3 o puede ser el panorámico que es de 16x9 también lo podemos personalizar y esto va a depender del tipo de pantalla en la cual vamos a hacer nuestra proyección o donde se va a presentar nuestra nuestras diapositivas y por último el formato de fondo con el formato de fondo tenemos una opción que es muy importante y es que podemos cambiar el relleno o valga la redundancia el fondo de nuestra diapositiva de manera individual podemos utilizar una imagen con textura podemos tener un relleno sólido un degradado o un relleno de trama veamos el primero relleno de trama como ustedes pueden observar se cambia el relleno o el fondo claro de nuestra diapositiva si lo hacemos con un color sólido de la misma manera pero lo más importante es que nos permite utilizar o una textura o una imagen para ello vamos a buscar una imagen dentro de nuestra computadora para este video tutorial he descargado una que nos permite observar claramente entonces cada vez que hacemos un cambio bien sea en tema variantes o fondos de nuestra presentación vamos a tener que modificar cada uno de los elementos porque se van a acoplar al diseño que nosotros estamos manejando en este caso recuerden la regla si el fondo es oscuro el texto debe ser claro entonces lo vamos a tener que modificar aquí quiero darles o enseñar o mostrarles algo que muy pocos conocen o lo han utilizado muy pocos saben de que se le puede cambiar o se le puede modificar el fondo a una imagen cuando es un color plano en este caso podemos colocarlo completamente transparente y solamente dejar el logo o icono específico que tiene color para ello tenemos que dar clic en la imagen nos vamos a formato luego buscamos el comando color y lo definimos como transparente si damos clic en la parte blanca nos quedará de esta manera si nos vamos a otras áreas del fondo se darán cuenta que está como transparente de la misma manera muchas veces no encontramos el color adecuado para colocarlo a nuestro texto o cuando buscamos dentro de los colores que están definidos no tenemos uno que se parezca al que estamos utilizando de fondo de nuestra diapositiva para esto para cambiarlo podemos utilizar el cuenta gotas el cuenta gotas nos permite ubicar el color y aplicarlo a nuestro texto como en este caso o podemos utilizar el mismo color que tenemos de nuestro logo y automáticamente lo va a cambiar en el caso del formato de fondo tenemos que cambiar diapositiva por diapositiva si a la segunda deseamos utilizar otro tipo de imagen también lo podemos hacer como sería en este caso y tenemos dos imágenes aplicadas a nuestro tema como fondo por hoy es todo lo que vamos a ver de la ficha diseño en nuestra próxima parte vamos a ver cómo aplicar transiciones y animaciones a nuestra presentación como siempre les agradezco mucho la atención a este video y les recomiendo seguir explorando más de la herramienta de Microsoft PowerPoint hasta el próximo video